Hola, soy Magalí Bejar, ingeniera en sistemas de la UTN de Buenos Aires, egresada en 2014. Me recibí en 2014 y 15 entre que terminabas de tus exámenes y hasta que te dan el título, así que ahí tardé 6 años en hacer la carrera, que es un milagro por todos los exámenes que desaprobé. O sea, no se crean que para mí fue como todo aprobado, así una atrás de la otra fácil, pero para mí fue eso, como 6 años súper, súper intensos de hacer toda la carrera en ese período. A mí la UTN, además de darme muchos amigos, me dio la forma de pensar, siendo que moldeó mucho como esta como mal llamada mente ingenieril, es decir, pensar las cosas en procesos, en sistemas, en como la disciplina de hacer cosas difíciles en un largo plazo. Eso me lo dio la UTN, que fue la base después para toda mi carrera profesional. Yo me defino como emprendedora. O sea, ingeniera voy a ser siempre porque es la forma de hacer las cosas, pero después de estar trabajando 10 años en tecnología, en roles más mejores definidos que lo que estoy haciendo ahora, de haber pasado por startups de Argentina, de Estados Unidos, ahora estoy emprendiendo. Yo estoy diciendo, tiene que haber algo más, que es una compañía de educación y medios digitales con impacto social. Esto es porque yo en un momento dije, quiero empezar un podcast sin tener conocimiento de cómo se hace un podcast. Dije, voy a hacer 10 capítulos, con eso me saco las ganas y ya está. Y los 10 llegaron muy rápido, la gente se entusiasmó y a los 6 meses de haber lanzado, llegó a ser el show más escuchado argentino. Para mí es acercar a personas a oportunidades que yo después pude acceder, pero que parecen ser como para algunos pocos. El podcast sigue y va a seguir durando mucho tiempo, semanalmente, donde hablo con profesionales de todo tipo de industrias que tomaron decisiones valientes para transformarse. Entonces, algunos serán empleados en una relación de dependencia, quizás con 20 años, escalando desde hacer un café hasta llegar a ser CEO. Pero después tenés emprendedores, freelancers, gente que viaja, gente que investiga y es científica, gente que va a la Antártida 20 veces en su vida y decís, ¿cómo hace esta persona? ¿Por qué esta persona tiene este estilo de vida? Cuando vos la ves y decís, no es de otro planeta, no es que es ni millonaria, ni mil veces más brillante que todo el resto. Entonces, mi trabajo con el podcast se volvió en desarmar por qué otros pudieron, qué está pasando ahí, cuál es el detrás de escena para compartirlo con personas. Y que todos nos sentamos mal con nosotros mismos. ¿Sabés a quién me gustaría entrevistar? A Manu Ginobili. Manu Ginobili, lo tengo ahí, que me encantaría, Manu, si me estás escuchando, veníte al podcast. ¿Cómo haces para, no sé, jugar, básquet, que va como, que tu cuerpo está muy cansado durante años y años y mantener esa performance? Entonces, siento que eso sí lo podemos aprender todo el resto, que no somos deportistas olímpicos. Yo la UTN la pude hacer gracias a mis amigos, sin duda. Si yo no hubiese conocido a todos mis compañeros, amigos, como con una calidad humana tan, tan grande que fue para mí mi red, que me salvó todas las veces en mi carrera. Porque si para mí sola hubiese sido de verdad, tipo, muy... Yo creo que lo hubiese dejado si no hubiese hecho un grupo de amigos con el cual, tipo, estaba acompañada, podía cursar juntos, compartir las penas, estudiar y a los finales llorar en el pasillo que nos fue mal. Si no hubiese sido por la gente, yo creo que no lo graba.